Música 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 Veamos que ese es el punto de infección y ahí es donde ya En Soy Sola yo dejé Cuando empecé a viajar a España Yo dejé de trabajar en los talleres, dejé de dar clases de canto Dejé de esas cosas que me necesitaba una rutina y una constancia No podía dejar a mi viejito solo, tome eso y después volver Era imposible, el proceso se alteraba, negativo Entonces ahí tuve un punto de vértigo Una paradita en el precipicio y decir Te empié, ¿no? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Y por suerte estuve bien acompañada en pareja Que eso también a veces te facilita decir, bueno, hace lo que tengas que hacer Yo ahora tiro el carro y después tirás vos, viste Porque a veces Sola esos pasos cuestan más Porque yo digo, si me va bien, divino, ¿cómo? Tengo dinero y si me va mal ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Bueno, no hago más nada, vuelvo para atrás Me frustro, me angustio, me transformo en una persona triste No sé lo que me puede pasar A todo nivel Y también es asumir Opa, ahora tengo que componer, tengo que cantar Entrás ya en otra etapa Ahora tengo que hacerme cargo, ¿qué tal? Soy música Soy cantora, este es mi oficio Que también es jugársela Porque yo toda la vida jugué con una contrafobia, ¿no? Yo iba a dar un examen de psicología y decía ¿A mí qué me importa este examen? Si yo soy música en realidad Porque yo tenía bandas, tocaba Sí, 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 ya estaba tocando Y después iba a salir a un show y estaba re nerviosa Y decía, ¿qué me importa este show? Si yo en realidad soy psicóloga Soy psicóloga, estoy bien Entonces jugué con esa cuestión durante mucho tiempo en mi vida Y ahí era el momento de decir Se acabó Entonces lo he hecho a pecho y vamos Y por suerte me vienen saliendo las cosas bastante bien Bien Sobre todo por la gente que te quiere, que te va a ver y que te apoya Porque uno depende de eso Bien Estás en un momento de tu carrera en el que, en principio, por el relato que hicimos y la evolución Sigue la cosa, digamos, en el vector ascendente, ¿no? ¿Cómo te imaginás? No te hablo de 10, 15, 20 años, ¿no? Por lo que hablamos de los viejos de Ceci y demás Sí, sí, sí Tocando y cantando y componiendo más o menos Fá, en este momento me agarrás justo en una etapa un poco de sequía compositiva Después de estos tres discos de esta trilogía Entre el último, Soy otra y este momento de mi vida Me ha pasado como mucha cosa y muy fuerte Entonces, quizá tenga que esperar como procesar un poco Y de cante Para poder abrir esas puertitas de la emoción que son las que dan las canciones, en definitiva Y entonces, quiero ponerme a componer, ya estoy sintiendo como esa necesidad Estoy bastante atrasada, va a ser dos años que salió Soy otra, ahora mitad de... Sí, sí Bueno, ya hizo, creo, dos años Dos años, sí En julio Ahí va Entonces, es como que ya tendría que estar con el disco por lo menos en el horno, ¿no? Estoy un poco atrasada, pero me tengo fe para ahora cuando frene un poco a fin de año Después de todo un año de mucho laburo, por suerte En buena hora Frenar un poco, me mudé al campo, vivo en una chacra Y agarrar la guitarrita ahí mirando los pajaritos a ver si arranco con ese proceso Y no tengo ningún problema en pedir ayuda, en hacer coautorías Bien Tengo muchas coautorías en los discos y disfruto mucho de eso Bien, te mudaste al campo porque te mudaste al campo Porque se te dio la gana y porque podés hacerlo Sí Y hay un criterio, digamos así, de película, de me levanto al amanecer, tomo unos mates, me siento, está la historia famosa de la página en blanco de los escritores, o me quedo hasta la noche tarde con un fogón y demás ¿Pudiste conseguir algo de eso? Sí Sí, sí, he compuesto algunas canciones en ese formato, pero más que nada por unos trabajos puntuales tipo encargo, ¿no? Bien Que eso me alivió porque dije, bueno, cuando tengo la... Está compelida contra las cuerdas, tiene que salir para adelante Claro, contra las cuerdas me sale y está bueno y me emociono y me gusta y soy feliz haciendo esto Entonces, eso me dio tranquilidad Lo que tengo que tratar ahora es como de priorizarme y decir, a mí esto también me gusta, me hace feliz Y me voy a sentar a disfrutar de este proceso de componer canciones En el campo, en el micro, donde sea, el tema es enchufarse uno, por supuesto que frenar un poco y estar descansada Y disponerse a eso Y estar con la guitarra ahí en la vuelta y leerte un libro y leer poesía y anotar una cosa que te gusta Y estar en eso ayuda muchísimo más Ayuda, perfecto Sobre todo focaliza Fuera de esto que ya es trabajo, además de que te guste y que te apasiona, ¿te gusta hacer? Todo, me gusta todo, hay muchas cosas que me gusta hacer Me gusta navegar, ahora que estoy ya estamos acá en esta isla hermosa Y bueno, me gusta mucho la vida en el campo, me gusta levantarme, hacerme el mate, ir a abrirle a las gallinas ¿Ah, hay con gallinas y todo? Por supuesto Pero hay alguien en el campo cuando vos estás girando para que coma la gallina, ¿no? Sí, 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 sí Ah, bueno, bueno, si no... Tenemos ayuda Bien Los caballos, me gusta andar a caballos, tengo caballos Bien Me gustan los perros, los bichos No estoy produciendo nada en la chacrita porque es como medio chica y todavía no sé qué se puede hacer en esa pequeña extensión Bien Pero bueno, por lo menos una huertita vamos a ir teniendo y... Y van avanzando Ana, nosotros terminamos esta charla con un ejercicio de imaginación, ¿no? Si vos tuvieras la chance esta noche de hacer una cena en la chacra, si querés, cocinar Me encanta cocinar Cocinar, sí Cocino, me encanta, invento todo el tiempo, hago asado para todo el mundo Bien, bueno Vivo haciendo asado para todo el mundo Tenemos... y soy delgada, está mal Pero yo... Estoy dejando de serlo, te digo No, está muy bien, está muy bien Vivo invitando a gente de fiesta en fiesta Bueno, hoy hay una fiesta, tenés 5 o 6 personas para invitar, es pura imaginación esto, pueden estar vivos o no, ser conocidos nuestros o no Qué sé yo, me gustaría... Capaz que te armo una mesa así de uruguayos para acotar un poco Me gustaría conversar con... ni que hablar con el Pepe, Mujica, que ya he comido algún asado con él, me lo volvería a comer Con el Pepe y Lucía me gustaría Este... me gustaría con Tomás de Matos, que es un escritor uruguayo maravilloso Que te hace pensar mucho Bueno, si Galeano viviera lo podríamos invitar también No, pero es pura imaginación, puede estar Galeano Galeano, con Galeano, el Pepe, Lucía Si querés Benedetti también puede estar Benedetti, si querés algún otro uruguayo Y con el flaco Biglietti, por ejemplo, me encantaría, que soy amiga también y me encanta Y por qué no, invitar a mi padre para que canturré con Biglietti y se saque las ganas Y bueno, sin contar a mis amores y mis seres queridos, te digo, te nombro como esas celebridades Como para que se dé una charla, me parece que entre Tomás de Matos, el Pepe, Biglietti Se puede armar una cosa interesante por lo poco que conozco de cada uno, ¿no? Bien, ha sido un gusto, que vaya bien, te esperamos pronto otra vez por vosotros Salud Salud ¡Nos vemos en Maradona! I know this love of mine Will never die And I love her